El profesor Soto de Moura Para agradecerle a él el querer compartir su tiempo con la Escuela de Arquitectura, sobre todo con sus alumnos, con todos vosotros. Agradecerle muy sinceramente su presencia aquí y este rato que vamos a tener, que a mí no me cabe duda de que lo recordaremos toda la vida. Yo, por supuesto, como director, pero yo me acuerdo como alumno de cuando vinieron arquitectos del prestigio internacional del profesor Soto de Moura. Muchas gracias por estar con nosotros. Y quería también agradecer al profesor Vicens y a la Cátedra Blanca de CEMES el patrocinio de este acto, el que hace posible que hoy podamos compartir este momento. Y voy a hacer la palabra directamente al profesor Vicens. Gracias. Dos palabras nada más. Evidentemente, como director de la Cátedra Blanca CEMES, lo primero que tengo que hacer es agradecer muy de verdad la presencia entre nosotros de Eduardo Soto de Moura. Reconozco que estamos especialmente orgullosos de que un premio Pritzker haya accedido a dictar la conferencia inaugural de este curso que conmemora el décimo aniversario de la Cátedra Blanca CEMES. Son ya diez años haciendo actividades culturales en la escuela, dictando conferencias, dando los premios a Alejandro de la Sota y a Javier Sadeo Iza, realizando cursos, gracias siempre al patrocinio de CEMES, que es el que proporciona el oxígeno en palabras tomadas de Eduardo, el oxígeno crematístico que permite realizar todas estas actividades. Entonces, en nombre de todos los oxígenos de la escuela, agradezco estas bombonas revitalizadoras a CEMES, representado por Ángel Galán, que está a la izquierda. Antes de pasarle la palabra, evidentemente no vamos a hacer la banalidad de intentar presentar a Soto de Moura, sería absolutamente ridículo, pero antes de pasarle la palabra, aprovechamos su presencia aquí para proceder a la entrega de los premios de este año, de los premios Javier Sadeo Iza. Una de las actividades de la cátedra es, como ya hemos dicho, dar el premio Javier Sadeo Iza y el premio Alejandro de la Sota al mejor expediente de fin de carrera. Este año, anuncio que, aprovechando que este curso se cumplirá el décimo aniversario del premio Javier Sadeo Iza, junto al oxígeno económico habitual que llevan estos premios, el premio incluirá un dibujo original de Francisco Javier Sadeo Iza que la familia generosísimamente ha accedido a donar. Con esto quedará recalcada el aniversario especialmente. Entonces, yo pido ahora ya a nuestro invitado, permiso al director para que nos haya invitado el director y Ángel den los premios a los premios que ya se han anunciado pero no han sido recogidos. Creo que se empieza por los accessit, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, entonces, el accessit a Noa González Cabrera. Sí, quizá, ¿no? Noa, ¿se agradece? Si estáis, yo no. Hay un tercer premio exequo para Amalia López Rivero, Paula Pascual López, Constantino Baranda Fernández Peña y Beatriz Fernández Bermejo Fernández Santos, pero este es uno de los tres premios que hay. No sé quién nos lo dejó. Gracias. El segundo tercer premio exequo es para Amalia López Rivero. Ah, no, no, perdón. Sí, sí, no, sí, ya está. Es para el, ese ya está. El segundo premio efectivamente es para María Luisa de Miguel González. Y, finalmente, el primer premio que también es exequo para Enrique Morales Puente y Eva Cuadrado García. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Y esto es un proyecto coordenado por el arquitecto Isozaki, que invitó 11, pienso, arquitectos de muchos países. Entonces, hay un español que es García Abril y es una carretera, una calle circular y tiene agua en el centro y agua en la perifería. Y, después, cada arquitecto puede hacer un proyecto, dos, son torres. A mí me dijeron que se podría hacer dos, no lo sé, porque las torres son muy parecidas. Si repito una torre, me pagan una torre. Si son dos torres diferentes, me pagan dos. Si son parecidas, me pagan una torre media. Yo pienso que a lo mejor es una circular. Entonces, estoy discutiendo con los ingenieros si hacemos dos o una. Bien, comenzar del vacío es una cosa extraña para mí porque no sabes, no tienes presistencia, no tienes sentido, no sabes lo que va a pasar. Entonces, inventé estas formas para poder producir, tener una noción de escala, de fronteras, de límites. Entonces, las dos torres que yo estoy desarrollando es esta, a la derecha, una octogonal y ahí una circular. Y las dos torres tienen una característica que empiezan por formas regulares y, después, cuando tocan el terreno, están más estrechas para ocupar menos el suelo y darle y darle en la dirección de los haces de visión una silueta más elegante. Entonces, vemos aquí lo que podrá hacer el conjunto. Las dos tienen que estar siempre opuestas. Bien, hacer una torre en China, no quería hacerlo igual a todas las torres que hay ahora, en Shanghai, en Chicago, en Dubai. Entonces, ¿qué cosa podría tener algo de la cultura chinesa del pasado? Intentar darle una atmósfera, uno cuando la vi dice, esto es China. Yo me metí a estudiar un poco la arquitectura chinesa y encontré estas formas que se usan mucho. El cuadrado, el círculo, el octógono. Estas son las puertas de un jardín chino. Y estas formas también son utilizadas, no tengo fotos, de vasos chineses donde meten las cinzas de los muertos. Edificios en la altura china, los templos budistas. Hay estos en octógono, donde los pisos son separados. Otro en círculo. Y aquí hay un templo budista indiano, que tiene una tipología que no se sabe ver, porque si es octógono, más peso que sí. Me interesó por la textura de las fachadas, que no tiene esta marcación tan cerrada de los pisos. Y tiene esta textura en que las piedras hacen los triángulos y de estos juegas de luz y ombra. E intentando entender lo que es zengzu, son dos palabras que no entiendo nada, fui por la internet. Descubrimos que era de la tradición histórica, era un sitio donde había muchos monasteros de monjes budistas, que eran guerreros en el pasado. Y vi estas fotos que estaban con una actitud de oración como los cristianos, con las manos así. Y es normal para nosotros occidentales. Después vi que la verdadera posición es esta, al revés. Los tíos meditan así. Y digo, es diferente la cultura asiática del occidental. Entonces, pensé en hacer una copia de un templo budista normal. Es un poco lídico. Entonces, tengo que hacer una torre que visualiza que estaba en el siglo XXI, como decía Miss Vandero, actuar con los medios de nuestro tiempo. Y hay posibilidades de contrariar un poco la gravidad con las nuevas estructuras. Entonces, con esta idea de cambiar, no para ser diferente, no para divertirse, que el arquitecto no es para divertirse. Es un arte social que tiene que responder a algo. Me pensé que esto tenía dos ventajas. Una, en la menor ocupación del terreno, que es bueno para la impermeabilización. Segundo, liberta la plaza donde está ocupada. Tercero, los edificios que están arriba, los pisos tienen más luz y son los más caros siempre. Y aquí hay más superficie, los que tienen más luz y menos abajo. En la planta circular hay un piso soterráneo, que es el parking. Después, los núcleos. La planta baja tiene un programa para responder, que es un auditorio, un centro comercial, un restaurante y una administración. Después, la plaza tiene esta rampa en negro. La base del edificio que el círculo pasa en esta forma más estrecha, como se ve, libertando mucho más las partes laterales. Después, los pisos van evoluindo con dos líneas de estructuras, círculos, que una interior y otra exterior. Y en medio hay siempre un patio que da luz y ventilación. También esta idea de que las torres, para ser operativas desde el punto de vista de proporción entre núcleo y superficie utilizable, tienen que ser anchas para ser rentables, una proporción más o menos 30-70%. Y si se hacen muy elegantes, es un desastre de rentabilidad. Cuando se hacen más anchas, si dicen, al final no hay luz, que trabaja con luz eléctrica. Entonces, haciendo esta idea del patio, podremos tener luz en el interior y ventilación. Por eso, hasta un piso, que es el cuarto, las torres son abiertas con este patio. El edificio es la plaza, como un plato, y después la torre. Maqueta y 3D. Igual para el octavo. Plata baja, no voy a repetir, solo los problemas de la forma. Y esta funciona peor. Porque hay que coincidir la estructura con los ángulos. Y no es fácil porque la forma interior y exterior no son paralelas. Entonces, estoy teniendo problemas con la estructura. Y no sé si hacer solo la circular y ganar menos, o esta y otra y ganar la otra. Y también es así. No, estoy intentando hasta el día 20, lo decidí. Es la forma de la textura del octogre, no es triangular. Y dentro, aquí vemos los dos círculos estructurales. Unos cerca de las ventanas, de la fachada, y otros del interior, donde hay unas áreas más sociales. Y después, cada arquitecto tiene que tener un color. Hay arquitectos, muchos, Sejima, Abril. Abril, que es... Yo elegí este color del tijolo, ¿se dice? ¿Ladrillo? Ladrillo. Ladrillo. El matón del ladrillo, para ser un poco más tectónico, más gravítico. Y no ser siempre el vidro. Y acá veía un edificio del metro, el último. Había problemas en una estación con los monumentos nacionales. Y es esto cuadrado aquí, a la izquierda. Es una iglesia, monumento nacional. Por detrás hay un centro comercial. Y para hacer la estación, que es una calle muy ocupada, sin terrenos libres, el metro compró una casa hecho nuevo, un pozo. Metió las máquinas por ahí y empezaron a hacer los túneles. Y esta casa la quieren conservar por clasificada, por estar muy cerca de la iglesia. Y no se puede cambiar. La función de la casa es contradictoria, porque de una parte dice que hay que conservarla. La otra es que sirve solo para meter ascensores, tubos de ventilación, escaleras y máquinas de ventilación. Me parece contradictoria, de una parte, este tema. Hay que preservar, preservar más sin sentido del contenido de la función. Y después meter el ridículo de una casa antigua, donde está un pompidú lleno de tubos. Entonces pasé, por esto ha sido la última obra del metro, intentando decir que la casa se conservaba, mas era cubierta. Esta es la planta baja con los ascensores, escaleras. Tienen las máquinas por detrás y hay una escalera y una entrada lateral que sirven las máquinas. El piso arriba tiene un pequeño patio. Como sobraba un espacio, le metí una oficina que puede servir para una parte burocrática del metro. Vemos aquí la sección, el centro comercial, la parte técnica, el patio, la fachada lateral cuando uno entra para el centro comercial. Y a rojo, como es la última, dibujé las juntas de la cerámica porque en algunas estaciones que han sido construidas sin juntas, y no metiendo la cerámica, los azulejos en agua, calieron las paredes. Y entonces hay que dibujarlas para no haber problemas. Y después también no se vean, como se ve aquí, ellas están ahí. Lo vemos, el centro comercial, los tubos por detrás, las máquinas, y la iglesia de la calle que utilicen los mismos materiales. La puerta lateral de servicio, la iglesia azulejos en piedra. Un zóculo de granito, lo mismo material, y una cornija más moderna. La puerta lateral. Y aquí es como la cierta continuidad. Utilizando estos azulejos muy artesanales, pienso que son de Marocos, que son tan, tan artesanales que ahí ya no se hacen. Que dan esta vibración bonita con el sol. Y después, el detalle de cómo acabar, los ángulos siempre difíciles. El letring, que son los mismos colores de la iglesia que te invitan a la puerta que es del ángulo. Pasarse a azulejos no tan artesanales dentro de la estación. Y después la estación siempre con los mismos detalles, trece estaciones. La misma piedra, la misma luz, la misma muros. Este es un centro cultural del norte de Portugal. Que me pedirán, no con este gobierno, mas con el gobierno anterior socialista. Que el primero ministro era de un pueblo cerca de aquí. Y aquí hay la casa arriba donde nació el escritor. Y el alcaide me dice así, queremos hacer un centro cultural. La hija del escritor dice que sí, está interesada, que da los libros, la biblioteca y tal. Mas quiere que el arquitecto sea usted. Y digo, está bien, muchas gracias. Mas hay un problema, hay que hacer el proyecto en quince días. Digo, quince días. ¿Por qué? Porque el primero ministro viene aquí a inaugurar la nueva casa de los bomberos. ¿Si dices bomberos? ¿Bomberos? ¿Bomberos? Va a haber una fiesta con majorets y tal. Y hay que mostrar algo, una maqueta, unos tres Ds. Porque la posibilidad del primero ministro venir a este pueblo debe ser en los próximos veinte años o tres. Entonces, si puedes presentar algo. Yo fui a pensar, te respondo mañana. Para un lado me parecía una cierta prostitución hacer quince días un proyecto. De otra, no tengo nada contra él. No es my cup of tea. Pero la segunda es que él me dice qué sé o no hacía. Primero tenía que ser yo. Porque no podía ser otro arquitecto. Pues la familia del escritor quería yo. Y segundo, yo podía olímpicamente también decir que sí. Dormía con la consciencia tranquila. Y sabía que en los próximos veinte años el primero ministro no iba ahí. Que no era de Estupuele, de Otto. Y que no había centro. Entonces, pensé, dice que sí. Me preparé para utilizar la cosa más simple del mundo. Para no haber grandes dramas. Hacer un lenguaje que yo dominaba. Para no tener dúbidas metafísicas. No había tiempo. No tenía programa. Como siempre, no hay programas. Los políticos no dan programas. Porque se queda mal es siempre el arquitecto y tal. Si es grande, porque es grande. Si es pequeño, porque es pequeño. Si es caro, porque no. Entonces, como mi mujer es arquitecta y trabajaba con CISA. Se ha hecho un centro cultural para otro escritor. Una ciudad. Un centro más importante. Le pedí. Y corté mitad. Pensé, para una ciudad está bien así. Es siempre igual. Entrada, foyer, recepción, bookshop, auditorio, cafetería y tal. Y reducí las áreas para mitad. Para un pueblo como este, sirve muy bien. Dibujé cuatro muros en el sitio de este terreno que está en medio vacío. Hay un mercado semanal. Le metí cuatro muros con árboles para hacer la marcación de los coches. Y después dos entradas. Una aquí abajo, entrada público. Una es la continuación del marcha trotuar. Y ahí otra de servicios para entrar en las partes que no es pública. Los muros, ¿muros de qué? Hay una cerámica aquí que se llama Viselex, que es muy bonita. La cerámica tradicional que es mezclada de la fabricación con las cinzas del horno. Y este es gris y tiene con la luz una textura como plata. Porque la mistura, ¿no? Esto es gris. El problema es que contacté a la gente que hacía esto y ya no hay nada. Hay cuatro viejos simpáticos que me decían que podrían hacer 20 o 100 ladrillos y tal. Entonces, dice, con estos ladrillos no puede ser. Me recordé de la viña que tenía estas piezas de pizarra para sostener los cables. Pregunté dónde había, me han dicho que era aquí. Y fui a visitar y dice que se podría encontrar hasta tres metros, como vemos estas piezas. Y hasta tres piezas, ellas no son cerradas. Pueden ser solo cortadas por un movimiento de un impacto seco y ellas se parte, como se ven, de las extremidades. Es muy bonito, interesante, tenía dos problemas. Uno, que tenía solo tres metros. Después no me gustaban estas juntas muy orgánicas, muy vernaculares. Y tercero, no me gustaba la disposición horizontal de las piedras, que es muy zunto. No, no tengo nada contra zunto. El problema es que hay en Portugal 500 edificios de piedra así como zunto. Intenté hacer de otro modo, sabiendo que con tres metros era poco como se podía meterlos en vertical. Esto ha sido el proyecto que presenté al primero ministro, convenciendo que estaba todo preparado para empezar. Y el problema de la planta es que, muy simple, como se ve, entrada, exposición, temporal, exposición definitiva, auditores, cafetería. Y después hay salas de riñones, un bookshop con unos patios que dan luz y empieza después el parque. El problema, como se ve aquí, es que hay formas que no son cuadrados ni retanglos, pero son trapecios por la disposición del terreno, que me ha dado muchos problemas después de la ejecución. Los cuatro muros con cuatro ventanas, que son las puertas. No he tenido grandes dudas metafísicas de dibujar ventanas y problemas de escala. Trabajé en black and white, positivo o negativo, un lenguaje neoplástico que ya lo conocía de los míos primeros proyectos. El único drama aquí no es de proporción y escala, porque no hay esta medida doméstica para ser grande o pequeño. Un muro es un muro y un negativo, un vidrio es un vidrio. ¿Dónde acaban los muros? Que era el problema siempre de los neoplásticos, de Miss Binderó. Yo no tenía el problema porque los muros acaban cuando acaba el orzamiento del edificio, el presupuesto. ¿Acaba ahí? Acaba ahí. Esa es la realidad. Bueno, para acabar con el problema de las juntas, descubrimos una manera de cortarlas y empezamos a hacer las familias de piedras con tres metros, tres y diez, hasta una situación que yo no sabía, porque todo en quince días o un mes las cosas son muy rápidas y el terreno era más inclinado que me habían dicho. Entonces, los tres y tres y medio, al final pasamos a cinco y ha sido un terror encontrar piedras de cinco metros. La otra novedad que me pareció que cuatro es un edificio muy pictórico, desde el punto de vista del espacio. El espacio es lo que sobra de los muros, es una cosa que nadie sabe que es el espacio. Entonces, hay que hacer muros solo. Estos son bonitos porque cambian con el sol, con la luz, del invierno son verdes, del verano, y se mueven, dilatan y tal. Son cosas de animales. El ingeniero, el señor que construyó esto con mucho cariño, se ve aquí, cuanto más el terreno baja, más las piedras tienen que ser altas. Y propiamente no es el módulo, es el bajito, más se empieza a ver aquí la proporción y o en pánico se no encontraban. Porque aquí en el parque estamos bien, en dos metros, dos y medio y tal. Los árboles hay una marcación en granito en el terreno. Esto es todo piedra rústica, ahora tiene arena. Si entra, la recepción, y aquí la madera del pavimento es que ha sido un dolor de cabeza, porque hay que dibujarla como trapezios y disfasarla así en centro. Es normal, después cuando entran las partes laterales hay que abrirlas y tenemos que dibujar una por una. Metí la foto del señor porque ha sido ello, que es, pienso que ha sido el mío último edificio con cualidad constructiva y lo debo a él porque a partir de aquí es todo un desastre. La café de aquí se abre por la viña, vemos los muros cortados, se ve la pisada cuasi polida, después el hormigón, es como una sección, es como no, es una sección. Y aquí esto está muy bien construido, más el revés y que es dramático y que está cerrado, no hay dinero para abrirlo. Y está todo puerto, caderas de chalcín, ceniceros de Alvaro Siza, llagas de Alvaro Alto y tal. Entonces yo vivo en el pánico que parten un vidrio y roban todo, como en la casa del cineasta Manuel de Oliveira, nunca abrió y robaron todo. Y esto va a ser el siguiente. Me da tristeza porque esto es hecho con los impuestos que he pagado. Estamos intentando plantar la viña hasta el muro, que no quiero jardín, no quiero esta hierba inglesa, a mi parecer, y dedico con estas piedras. Y aquí hay un detalle bonito que también lo debo al señor, que tenía la parte metálica para cavar en el superior el muro, y él me ha hecho una piedra así, excavada con una máquina, y que después atienda así como una U. que da toda esta continuidad. La entrada era demasiado transparente, le metí unas piezas de madera japonesas para entrar luz y filtrar, no se ve. Después la iluminación es una mezcla de luces cernarios, una luz natural, una luz que ya había utilizado en otros museos, que da una luz contínua en el muro con la misma intensidad. Vemos aquí los muros iluminados de igual modo, y aquí las maderas que abren. Esto es un concurso en Bélgica que he hecho con un taller de Belgia. Ganamos. Muy cerca a una escuela de sport. Vemos allí el campo de juegos de fútbol. Hay un parque, una carretera. Aquí es el pueblo. Hay un cemitério del arquitecto Secki, italiano, y este es el crematorio para el cemitério. Entonces, la idea ha sido esto. La escuela de sport, aquí el parque. Después vamos por carretera. Hay una rampa. Primero hay una cafetería para tomar un café, que está siempre lloviendo en Bélgica. Después hay una rampa y uno va abajo, sobre la tierra. Y después hay una parte pública, una parte de servicios. Y después uno sale y puede ir por el cemitério de Secki hasta el fondo, donde una depresión, dibujé una cosa que se llama donatorio, que la gente puede meter ahí las cincas de la familia o de los amigos. El problema aquí es que no hay muchas referencias de cremetores. Hay Asplund y tal, pero esto ahora son máquinas muy modernas que no necesitan. No hay humo, no hay chaminé. Todo es con filtros. Y al final hay muchas pocas referencias. Porque yo pienso que la arquitectura es muy conservadora. Cambian los materiales, cambian los sistemas constructivos y tal. Hay siempre una idea muy fuerte. Hay tipologías de la casa, tipologías de las iglesias, cruz latina, cruz griega. Hay siempre algo que uno dice, esto es una iglesia, esto es un teatro, esto es una casa. Cuando llegas a un crematorio no sabes muy bien qué es. No puedes hacer una iglesia porque no es un espacio místico. No puedes hacer una sala de reuniones porque es un poco diferente. No puedes hacer una cafetería o un restaurante. Entonces hay que encontrar un poco el tono de lo que es. Es una casa con una gran serenidad para la gente estar bien, a pasar en la vida, en la muerte, a recordar los muertos. Entonces, una lampa, si entra, hay un patio con un árbol, porque los coches pueden circular. Después un foyer, la grande sala, donde está el box con el muerto. Después una alternativa, si es una persona que tiene poca familia, una sala más pequeña y un pasillo que vuelve así para salir, porque hay una regla, nunca se puede salir por donde se entró, para no encontrar la otra familia de una ceremonia. Y dicen, cuando hay este efecto colectivo de llorar, que empieza en progresión geométrica, todos a llorar y tal. No es verdad, es como, por ejemplo, es prohibido publicar los suicidios en los periódicos, porque aumenta la producción de suicidios. Y aquí también lloran más. Entonces es complicado la parte técnica, porque la familia y los invitados tienen que salir así, sin ver los otros. Hay la posibilidad de la familia entrar en la parte técnica, que hay otra rampa con el garaje de los coches. Después dicen, hay una máquina, hay las máquinas, y la familia puede querer ir a ver a la ceremonia con el fuego, tiene que salir. Entonces hay cruzamientos complicados de programa. Más, esto es el material, como sé que ha hecho el cemitério en hormigón, yo también pensé en esta continuidad de no hacer una cosa agresiva o muy diferente de sé que no vivo obsesionado por la firma. Y sé que ha sido muy antipático porque perdió el concurso y no me dio la mano, que lo fui a complementar. Y estas cosas son duras. Pero yo no tengo culpa. Esta es la entrada por el foyer, la sala con un lucernario. Algunos movimientos por los coches hacia la curva. El foyer en que tiene la posibilidad de dibujar algunos muebles y usar otros de sisa. La luz es un olor, parece un supermercado, y la cambié porque escribí y tal. La entrada por la sala de la grande. El pasillo que va a la sala pequeña puede ir a las máquinas a ver la ceremonia. Dibujé los muebles. Ha sido difícil vaciar los muebles en aluminio español. Después una escultura de un amigo mío, Cabrita Reis, que sirve de cenicero ahora del patio. Y a la salida hay esta ventana muy pequeña, así solo para ver como estas fotos en panorama, porque Bélgica es plana, es gris, como uno de los filmes de Delvaux, y tiene esta atmósfera muy gris. Pero es bonito esta vista. Yo quería que la gente, después de estar todo cerrado en estas ceremonias fúnebres, salís y dices, ah, qué bueno la vida. Ese es bonito. Entonces la tierra está al nivel de la cabeza. Y uno ve así. Sale de la tierra por la rampa. En los muros hay siempre el problema que tiene 200, 300 metros o más. Es imposible hacer un muro de hormigón nivelado. Entonces tiene estas piezas prefabricadas con una junta que sirve para arreglar el nivel del muro, que después acaba como la plie, como se dice, acaba en la pieza prefabricada. Esto no es necesario. Este es más un monumento, un dolmen evocativo, que es un monumento funerario. No es la cheminée porque no hay humo. Esto es Secchi, el crematorio. Yo pienso muy anónimo. Y este es un monastero. Perdón. Es un monastero que acabé en el sur del Portugal. Y una ciudad que se llama Tavira, ciudad muy bonita, que ha sido fundada por los fenicios, contiene unas salinas, un río que va al mar, una ría, y el cuadrado rojo, el sitio del monastero delante de las salinas. Vemos aquí la parte, las salinas como el monastero, las ruinas del monastero existente, la parte más clara son los nuevos cuerpos que yo construí. La imagen de las salinas es esta. Es decir, primero el monastero, después se ve por la chémina una fábrica de farina. El color es impresionante porque es un rojo muy fuerte con el blanco de las salinas. Tiene las pequeñitas ventanas ahí del monastero, que eran femeninos, Bernardas. Y después las puertas y ventanas de la fábrica. Y a la derecha la iglesia. Un patio central con tres palmas muy bonitas también. La puerta lateral, neogótica, lateral porque era clausura. Y yo empecé a tener problemas no ser moralista, que la iglesia es más importante que la fábrica y tal. Pero había cosas de la fábrica muy interesantes, como esta puerta, esta ventana, que daba una vista maravillosa e establecer la hierarquía que recuperar de la iglesia, del monasterio y que recuperar de la fábrica. Algunas veces me servía discutir con los monumentos. Este no es un edificio clasificado como monumento nacional. Es un edificio de interés nacional que se puede modificar. Y la idea era, ha sido comprado por unos clientes que yo conocía. Y había un proyecto español y los estudios económicos decían que había que hacer 70 casas y que había que meter un piso. Y era horrible meter un piso porque la chimenea era ridícula y la iglesia era la parte más baja del edificio. Era un contrasenso en el sentido tipológico para entender el edificio. La idea ha sido la discusión siempre de que monasterios asocian o hotel, que yo no estaba de acuerdo porque hay muchos hoteles en Algarve. y después por el problema del aire acondicionado, que destruye todos estos monumentos porque obligan a hacer una instalación muy pesada. Y según también hay la crisis de los hoteles. Otra cosa es la crisis de un centro cultural. El centro cultural es también la crisis de la cultura que está lleno de centros culturales. Yo proponía hacer casas, la gente vivir en el monasterio que pienso que puede ser bonito como en Italia. Hay gente que vive en palacios, en el teatro Marcello y Roma y tal. Y estaban de acuerdo. Entonces, vamos a hacer casas. Entonces, la idea ha sido no hacer el stop jet design, recuperar el edificio con las técnicas del patrimonio y tal y tal, mas hacer una operación urbana de recuperarlo y meterlo al servicio de la ciudad y al revés, la ciudad servicio del monasterio. Vemos aquí el muro, abajo, que es el muro que cierra el recinto del monasterio y tenía que construir para llegar a las 70 casas. Entonces, la primera idea es construir en el muro casas bajas de un piso y la segunda era cerrar el patio con casas de dos pisos. No llegaba. La tercera ha sido comprar este terreno verde que está aquí a la izquierda para completar los clientes que es una gente civilizada. Dice, está bien. Entonces, esta es la idea de hacer en el muro las casas bajas. Todos iguales, solo con una puerta de vidro. Unas casas con una frente. Vemos aquí esto. Después del terreno que se compró haciendo un patio con una rampa que abre a la ciudad. Este patio tiene casas de dos pisos. Las casas de un piso muy simple, son tres ventanas, tres puertas, y después lo más simple del mundo. Y repetiendo siempre cada vez más las puertas, ventanas, las cocinas, los detalles, porque cada vez más los bancos cortaban, cortaban. El lucernario pasó a ser una línea de luz, de leds, y aquí empiezan las casas de dos pisos con patios, que dibujé con una puerta y una ventana. Los patios de las naranjas que compraron y la ventana era para ver la vista, que es muy bonita. En este momento, en la rampa, empiezan a ser los jardines y las plantas que invaden y cada vez más el nuevo está siendo más natural. Las casas de dos pisos, un patio, la entrada, sala, escalera, dos habitaciones y un baño. La primera idea era hacer los patios cerrados con la ventana y estas ventanas cuadradas. Han sido rechazadas por los turistas, la gente que iba a ver, diciendo que era claustrofóbico. Yo explicaba que no se puede estar siempre delante a la belleza, al paisaje, que había que filtrar. Por eso hacía los patios y las ventanas, porque me parecía mucho más natural. Y yo, no, no, compramos, pagamos, queremos ver la vista. Me pidieron para cortar los patios. Esta era la planta de la fábrica, lo que existía de la fábrica, y esta es la operación general de continuación cerrar el patio, hacer un claustro, una grande piscina que es como una cisterna maroquina, recuperar algunas casas de la fábrica y allí el terreno nuevo y la recuperación de las partes de la iglesia, del restaurante. Y ya está la situación de las ventanas del monastero y las ventanas de la fábrica. La cuestión era que tenía que hacer las ventanas de las casas, que con la legislación, cada habitación, baño, cocina, tiene una ventana, ventilar, luz. Entonces, había que hacer un colaje para saber cuál es la ventana que tengo que utilizar. Lo curioso es que pasé en mi vida a no hacer ventanas, siempre con miedo. Empecé en Santa Colomba con las tejadas a hacer unas torres con ventanas y ahí habíamos hecho piezo 300 y aquí 220. y este es el resultado final que habíamos, en este momento, hecho la maqueta final. Y para abrir las ventanas que había necesidad del programa no dibujamos en el papel, más utilizamos este sistema porque tenía que entender la proporción. Es un tema que discuto mucho conciso porque si abre ventanas, como toma café o fumo. y tengo envidia de esta facilidad. Preguntábamos dónde encontraba las proporciones para las verticales, para las horizontales, todo el movimiento moderno, con saber las cuadradas, Adolf Luz, leyendo Luz, estudiando Luz, Luz dice que abre las ventanas de dentro o para afuera. Entonces, me metí a hacer también los interiores para ver lo que pasa del interior. Empezamos la obra que es hecha de tierra con piedras, no es tierra, que los muros se hacen así, con la mano y cana. La primera cosa con los ingenieros es hacer muros verticales para sostener este movimiento así. Después, hay muros muy inclinados que hay que meterlos menos inclinados, después construir los pisos y después, para abrir 220 ventanas y muros de tierra, los ingenieros me dicen esto va a caer todo. Entonces, la idea fue meter una armadura metálica en los muros y proyectar hormigón y dejar el negativo de la ventana que yo quería. Y entonces, a partir de estos sistemas, la ventana no era la cosa más débil del muro, que pasó a ser la estructura del muro, un poco como ya no hubiera hecho en la torre de Barcelona, que las ventanas y viejo, que están todas colegadas, hacen una malla que es lo débil y que se transforma en fuerte. Un poco como esto, que es la crema, que no existe, más después está ensanduichada con estas dos películas de hormigón. El movimiento para los muros están más verticales, no me interesa nada el pintoresco de la historia. Yo aquí estoy haciendo ciudad en el siglo XXI, cerrando puertas y abriendo ventanas, haciendo coberturas. Los muros de tierra, algunos caían, como aquí. Aquí se ve el material del terreno de cómo era construida esta parte del muro, de la fábrica con hormigón. Y recibí, cuando estaba reconstruyendo y cerrando el patio, recibí esta carta del arqueólogo diciendo que lo que estaba haciendo era una tontería, que el edificio no lo hubiese cerrado ahí, más aquí, en la otra parte. Yo estaba cerrando así, y yo decía que debía ser así. porque tenía el claustro y después el patio para los vegetales. Bien, a mí me interesaba cerrarlo aquí, porque me gustaba la escala del patio interior, y también tenía mejores vistas. Después empezamos y descubrimos las fundaciones del edificio, que me dio mucha satisfacción. mandé esta foto al arqueólogo, el señor, muy educado, dice, entonces, si es así, continúa. Y yo continué cerrando el patio, haciendo las fundaciones, construyendo como en piedra, y también con los mismos sistemas, abriendo ventanas. Algunas veces metía ventanas antiguas en la parte nueva, para dar después dudas a los arqueólogos. Recuperé la iglesia, y en el final del año los bancos cortaron. Yo tenía que acabar, entonces, deducí una cosa teatral, que acabar la iglesia en cartón, que no hace mal, porque no estoy destruyendo nada. Y pienso que había que acabar de una manera. Hay que encontrar soluciones cuando se llega a este punto. Se ve que está completo, se entiende. Y cuando llega después, otros tiempos que no los veo, no veo luz al final del túnel, pueden destruir el cartón y hacer como debe ser hecho. Los patios cerrados, después cortados, las ventanas ya retangulares. Y aquí, pienso que encontré, tenía un poco la mano en el monastero. Porque uno empieza estas cosas, y no sabe qué hacer. Está ahí, está en pánico cuando dibujan el papel blanco y tal. Y la primera vez que he hecho un monastero recuperado, fui a mostrar la tábora, que me mató, insultó, me ha dicho el peor. Yo era joven, tenía muchas dudas, la primera vez que hacía un restauró. Y él me dice que he hecho todo lo que no se debía hacer, que tal, tal, que habíamos pocos monasterios, tú vas a destruir más uno y tal y tal. Y dice, te doy un concilio que es, debes ir muchas veces a la obra, debes entenderla siempre cada vez más, porque hay un momento, y esto es muy importante, lo repito aquí a los estudiantes, y es verdad, hay un momento en que no sabes lo que hacer, es tú que mandas para el papel, que dibujas, que violentas el papel. Después, cuando empiezas a ir al edificio, a convivir con el edificio, es el edificio que te pide lo que es necesario. Y tú vas a ver qué va a pasar de esto, pasados dos años, y no todas las semanas ahí. Viene aquí, no entendí, me recordé, y en este momento, pasados dos años, me recordé de esta bellísima instalación de Boyus, que es que es una historia de Boyus que va a vivir con un coyote durante 15 días salvaje, y tiene solo esto para se proteger, comía, dormía con él, y al final, los coyotes domésticos son amigos, y ha hecho esto con la convivencia. Y en este momento, el monar, el mío coyote, también pienso que estaba ya domesticado, mas me faltaba el exterior, el color. En blanco era demasiado fuerte, y no sabía que utilizar qué material. Escribí a Ojiati, amigo, y le pregunté qué material ha utilizado en un edificio blanco, y él me dice cal, proponí cal a los mis clientes, que me han dicho, imposible, carísimo, tenemos que pintar todos los años, y tiene que ser tinta plástica. Tinta plástica es un horror, tonalidades más tijolo, más rojo, son tintas plásticas, son opacas, surdas, no se ven las texturas, son pretenciosas porque no están quemadas por el tiempo, no se ven los cambios de los tiempos, los materiales, el hormigón, las piedras del monasterio, las piedras de la fábrica. Y todo esto, pienso, debería tener una cierta vibración. Entonces, fui en el piso inferior de mi oficina, me metí a hacer fotos y experimentos con este señor, para ver si llegábamos a algo más transparente, un horror todo rosa, después un poco de amarillo, porque no intentaba decir que el amarillo sea más claro y resulte, un horror todo este amarillo. Después, listo, vamos a hacer una cosa más neutra, una crema, color de arena, como es el edificio. No resultó mal. Esta ha sido la primera experiencia. Después, la segunda pintura es un poco menos abierta. No funcionó mal en la conexión con la ciudad. Esto es la calle que abrimos para la ciudad. Decidimos hacer el patio, cerrar ventanas, que no es necesario para un baño, por ejemplo. Otras que ya estaban, las cerramos atrás para ver. Y las casas son triplex. Una planta baja, es una habitación en un baño, una habitación principal. Arriba está la sala, y después una mezanín, que puede ser una habitación para un hijo, tener un baño, una oficina para hóspedes o lo que quieras. Una sección. Reutilizamos la cerámica de ahí. La manera de hacer las escaleras también con madera. Y esto que recuperó las máquinas también para hacerlas. Carísimo, se debe decir. Esto, digo siempre, esta ecología y artesanato es siempre carísima. Es una zonovera. Y aquí las máquinas del aire acondicionado, dibujando este armario, están ahí. Y después un lucerdario que da luz a toda la casa, los tres pisos. La idea del monasterio, hacer parte de la ciudad, esta imagen que me gusta, muy rociana, porque esto tiene todo. Tiene restauro, tiene luz, las nuevas ventanas, tener aldorós y ciudad con tránsito, luces, calles abiertas. Donde no había, había que inventar. He hecho esto, le llamo el chino. La fábrica también tiene su dignidad. La utilicé en la parte posterior con los elementos, haciendo ahora los jardines con lo poco que hay, con pérgolas, porque es muy caliente para meter los coches. Recuperar algunas ventanas de la fábrica, que me gusta esta colección de ventanas verticales, horizontales, cuadradas. La cisterna, que es la piscina, que da una atmósfera al patio. Por eso yo no quería cerrar el claustro ahí. Ahora, apareció una fontana al final, una fuente, fuente si dices, que tiene una historia que no voy a contar. Que decían que era Suiza, después de no sé cuántos arqueólogos descubrieron que era del siglo XIX, y la metina en la piscina, dentro del hormigón ya no había posibilidad de usar piedra. Cada material tiene su dignidad. El hormigón blanco no tiene juntas como la piedra, no quise imitar, entonces es un colás, piedra y hormigón. En los tiempos iniciales de los grandes bloques de piedra ya no estaban, mas continuamos. Y ahora pienso que con estas pérgolas el edificio va a ser menos nuevo y que van a integrarse cada vez más. Una pérgola que separa para dar escala entre el claustro y la piscina que cría. y salimos por esto que va para los patios ahora abiertos, ventanas rectangulares, la rampa que va a la ciudad, las casas, y ahora dos o tres fotos de cómo el edificio hace parte de la ciudad. Esto ha sido un trabajo enorme, doscientas veinte ventanas, como pienso que el futuro es hacer muros con huecos. Cuando el superfilm me dice no quieres hacer nada, un tema de la bienal, yo digo, sí, ventanas. Entonces, he hecho un poco esto, una súmula de la ventana vertical, paladiana, en proporción con la espesura del muro, muros de un metro, la ventana del movimiento moderno, retangular con treinta centímetros de muro, y después la no ventana, como los dibujos de Colussier, estos croquis que se ve en el río de Janeiro, en la Cheslung, y no hay nada. Y ha sido la experiencia un pasillo, tres proporciones. Este es el percurso, si entra por la mía instalación, se va a Zuntor, yo no estuve ahí, porque me dio tanto trabajo hacer la mía de Isisa, que después de la inauguración no la había acabado. Zuntor, y después acaba nuestro jardín de Isisa. Maqueta, los tres espacios, las tres aberturas, hasta el paisaje, que es decir la idea. Cómo ver el mundo por la arquitectura. Vertical, horizontal y nada. Es siempre la misma torre. De Zuntor, la salida. Esto puede ser autónomo, como una escultura, pero la idea no era hacer nada escultural, era hacer el tema de las ventanas. Muchas gracias. Si hay alguna duda, puedo responderbo para ahí, que es más cómodo. Por la oportunidad, si hay alguna pregunta, tenemos cinco segundos para levantar la mano. Siete. Bueno, un minuto. Bueno, un minuto. Mil gracias, Eduardo, por estar con nosotros aquí, de nuevo. Y, de verdad, ha sido un placer contar con tu presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.